Agrodelta, agroquímicos en armonía con el medio ambiente, presenta. Con Cebu, se produce carne y leche en el trópico, presenta. Multimil 90, ganado que responde, presenta. ¿Qué tal, cómo les va? Reciban un saludo de Panorama Agropecuario. Vamos a tener un programa muy interesante, sobre todo porque es relacionado con la sustentabilidad en el campo de México. Normalmente estamos acostumbrados a los grandes productores de granos, de hortalizas, de productos pecuarios en grandes cantidades, que se producen para alimentar a un público consumidor cada vez más exigente de una gran calidad inocua de los alimentos. Pero me he encontrado a una persona en Monterrey, precisamente en uno de los mercados de la ciudad que se llama El Chorro, al señor Bernardo García Jiménez. Me interesó mucho la posibilidad de realizar un programa porque él vive y vive en y del campo. Él produce sus propios alimentos, él produce, en el caso de la transformación de productos agrícolas y pecuarios a productos comestibles, y los vende también. Es una entrevista muy interesante, les va a encantar, puesto que tiene que ver con la posibilidad de voltear a ver al campo, que el campo es donde se originan los alimentos, donde se produce y sobre todo donde se origina la dignidad de un país, que es un país sin hambre, productor de alimentos para su población. Comenzamos. Garraban y Trac. Patricidas y mochilas de aspersión. Trac está autorizado para la exportación de ganado en pie. Controle definitivamente los ectoparásitos del ganado. Úselos. Ya no tenemos muertes de becerros antes de destete, no tenemos enfermedades, inmunología muy alta, ojo blanco, moraxela, todo eso se ha bajado mucho. Siempre Multimil está presente en el botiquín del rancho, porque no necesita refrigeración. Y yo lo he recomendado ampliamente a mucha gente, porque es mucho lo que se ve de resultados. Quisiera presentarles al señor Bernardo García Jiménez, quien es la persona que yo les comentaba que conocí ahí en la Plaza del Chorro, en el centro de la ciudad de Monterrey. Ahí vende sus productos. Él vive en y del campo. Y además, lo que él produce, tanto de productos agrícolas como pecuario, los transforma y va y los vende a la ciudad de Monterrey. Tuve la oportunidad de conocerlo y pedirle que hiciéramos una entrevista para que nos mostrara a nosotros, aquí en Panorama Agropecuario y a todo el público de México, qué es lo que él hace para tener una producción sustentable de productos agropecuarios. Pues muchas gracias, Bernardo, por recibirnos aquí en el Rancho El Chuzo. Estamos en el municipio de General Cepeda, en el estado de Coahuila, a las afueras de de esta pequeña población que es muy tradicional en el estado de Coahuila. Gracias por recibirnos. Al contrario, ingeniero. Muy amables en hacernos esta entrevista, esta posibilidad de ofrecer y de mostrarle al público lo que intentamos hacer, que creo que puede ser una muestra de buscar mejores formas de vida, con mejor calidad de vida. Para nosotros es muy interesante poder mostrarle a los demás otras alternativas de vida, que pueden ser muy duras realmente, pero también, de la misma manera, enriquecerte mucho y hacerte muy libre, muy autónomo. ¿Qué es lo que haces, Bernardo, de tal manera de que estos productos lleguen a un público deseoso de consumir productos naturales, productos orgánicos? ¿Qué es lo que haces aquí en El Chuzo? Pues básicamente, bueno, nos venimos a vivir aquí a este espacio hace alrededor de 15 años, todos en diferentes momentos. Y ahora ya tengo una pequeña familia con dos hijos. Y básicamente, pues es una exploración. Estamos aprendiendo a vivir realmente del campo como lo hacen nuestros vecinos, los campesinos, que saben hacer muy bien el nistamal, que saben hacer la tortilla de harina, que saben vivir de lo que nos da la tierra. Esa es nuestra búsqueda, para dejar de ir a la tienda a comprar cosas y para saber qué es lo que estamos comiendo, saber qué es de buena calidad, ¿no? Sin biocidas, sin químicos, sin venenos. Nosotros ya hemos aprendido a hacer una pequeña gama de productos y hay unos excedentes, los cuales comercializamos en pequeños mercados y, por lo mismo, podemos ofrecer productos de muy buena calidad. Y pueden vernos a los ojos. Nosotros, como productores, podemos tener una relación directa y eso es muy importante. Entablar también relaciones sociales y directas con la sociedad y empezar a crear comunidad. Vamos hablando de los productos agrícolas. Veo que tienes magueyes. ¿Qué es lo que haces con el maguey? Bueno, los magueyes hay una buena cantidad de plantados para las cantidades que manejamos y hasta hace poco estamos empezando apenas a explotarlo de manera muy pequeña. Lo que hacemos es extraer el aguamiel que se puede producir con este, capándolo y raspándolo en la mañana y en la tarde y te puede producir de un litro a dos litros en cada momento que vas a extraer el aguamiel. ¿Qué es lo que haces con esa aguamiel? Esa aguamiel la consumimos y ahora empezamos a ofrecerla a los clientes que, por primera vez, la vez pasada, quedaron maravillados. Solamente es aguamiel, no es transformada a pulque. No, lo único que hacemos es hervirla. Tiene una, ese es el único proceso que tiene y embotellado. ¿Qué otro producto agrícola produces? Veo que tienes un pequeño huerto en donde produces las hortalizas que aquí se consumen, ¿es correcto? Es correcto. Parte de nuestra búsqueda como algo principal es la producción de hortalizas porque nos parece imprescindible consumir hortalizas y de primera calidad, sin plaguicidas, etc. Entonces, sobre todo, mi esposa es la que se encarga más de eso, yo le ayudo a veces y tratamos de sembrar una variedad lo más grande posible de diferentes hortalizas, ¿no? Diferentes variedades de rábano, diferentes variedades de tomate, acelgas, etc. Realmente no hemos sido capaces de ofrecerle siempre a los consumidores este producto porque es muy delicado en el transporte, este, el calor, etc., ¿no? Hay una gran grama ahí de variedades, de diferentes variedades de cada especie, este, al rato la podemos ver con mucho gusto. No todo el año se producen hortalizas, hay ciertas épocas. Sin embargo, ¿haces tú, haces conservas de algunos de ellos, de los productos? Ah, claro que sí. Bueno, principalmente hacemos conservas de frutos, tenemos una pequeñita huerta de chabacanos, hay huertas alrededor de la región de chabacano, de medurazno, y también los utilizamos. Entonces, bueno, producimos mermeladas, producimos, por ejemplo, el chutney, producimos el mole, en este caso, esa materia prima, la del mole, eso sí no lo producimos, pero sabemos que esa manera de elaborar, ya nos da una gran punto de calidad, ¿no? Porque sabemos cómo se elaboró. Muy bien. Del punto de vista pecuario, veo que tienes una vaca y tienes una, la hija de esa vaca ya, esa vaquilla ya va a parir, ahí la vimos ahorita. ¿Qué es lo que haces con eso, con la vaca? ¿La ordeñas o cómo es la cosa? Bueno, son vacas lecheras, criollas, nos dan una pequeña cantidad de leche. Nuestro vecino nos ayuda aquí en los trabajos que tenemos y también nos aporta una pequeña cantidad de producción de leche. Entonces, hacemos una pequeña cantidad de queso, el queso Tom, que viene en este caso de Francia, y queso Chihuahua. Uno lo hace mi esposa, que es francesa, y el otro lo hace mi papá, que es mexicano, y eso es lo que aprendió al ceder. El excedente de leche, vimos que tienes unos becerritos ahí, eso con el objetivo de que crezcan y al mismo tiempo, en un futuro, tenga la posibilidad de obtener carne de allí. Sí, de hecho, lo hemos hecho en algunos momentos. Cuando se vino la seca, yo tenía crías que no iba a poder sostener, y estuvimos ofreciendo, aprendí un poquito a hacer cortes, a embolsar al vacío, y ofrecí. Fue una temporada corta, pero finalmente es un poquito hacerla como lo que hay, ¿no? Si hay acelga, vendes acelga. Si hay carne, vendes carne. Y es un aprender, es un camino interminable de aprender y también intentar aprenderlo de la manera más respetuosa socialmente y con el entorno. Veo que tienes también un corral con unos marranitos ahí que estás criando. Vimos hace ratito que vino una persona por un animal ya rendido y se lo llevó. Bueno, claro, aquí no lo sacrificas. Quizás no haya los medios y además, desde el punto de vista sanitario, no es tan conveniente. Entonces, fueron a sacrificarlo ahí al rastro. ¿Y qué? ¿Cómo es la cosa con respecto a los porcinos? Bueno, nosotros criamos una pequeña cantidad de cerdos, lo que nos da la posibilidad con nuestros excedentes, los desperdicios de la casa, lo que le llamaban el agua de marrano, donde lavas tu plato sin jabones, y toda esa grasa, todos esos desperdicios, pues los aprovechas. Eso es muy interesante, la verdad, para hacerte responsable de tus desperdicios. Y aprovecharlos, ¿no? Pues, ¿qué te parece, Bernardo, si hacemos un tour? Que nos muestres aquí la casa, que es una casa muy sin genesis, muy bonita, me gustó mucho. Y nos muestres lo que es la producción sustentable de alimentos y vivir del campo. ¿Qué te parece? Con mucho gusto. Nos vamos para allá. Al regresar, describiremos aspectos relacionados con vivir y hacer producir un rancho. Venta de Rancho Ganadero de Oportunidad 307 hectáreas a orilla de carretera, ubicado a 30 kilómetros al este de Sabinas, Hidalgo. Tiene dos pozos de agua en regla, con gasto suficiente para regar más de 160 hectáreas. Muchísima agua. Rancho de Oportunidad. Los molinos Hay Buster están diseñados para brindarle eficiencia y calidad. Al procesar forrajes o pasturas para alimentar mejor a su ganado. Especializados para garantizar una mejor molienda y un mayor ahorro. Molinos y procesadores Hay Buster. De venta en IT Ranch. En la revista Ganadero, publicamos la información más actual del mundo ganadero. Entérate de los eventos más importantes. Lee los mejores artículos y conoce la opinión de los grandes de la ganadería. Recibela bimestralmente en la puerta de tu casa, rancho u oficina. Suscríbete ya. La forma de hacer negocios está cambiando y el campo no puede quedarse atrás. Consultar precios, además de comprar y vender productos del campo desde tu smartphone, ya es una realidad. Descarga gratis la app SmartCom o ingresa desde tu computadora a SmartCom.com Únete a la revolución del comercio inteligente para el agro. Venta de encinos al mayoreo. Contamos con diferentes especies como siempreverde, rojo tejano, de asta, entre otros. De diferentes diámetros para todas las necesidades. Encinos de excelente calidad, ideales para fraccionamientos, grandes desarrollos, reforestaciones y más. Llámenos para más información. Bueno, aquí estoy preparando el suelo para poder sembrar. Entonces voy aflojando. Nada más voy moviendo la capa de arriba. No revuelvo el suelo para que los microorganismos de arriba se queden arriba y los de abajo abajo, que trabajan de diferentes formas. Después ya nada más quebró un poquito los terrones con el tarache y ya llegamos a este resultado. Aquí encima ponemos composta porque una de las cosas más importantes en este lugar es fertilizar el suelo para ir mejorando la tierra. Y eso es lo que nutre las plantas porque las plantas también necesitan comer. Entonces para eso hacemos diferentes tipos de compostas. Y bueno, en esta hortereza pues hay caléndula que nos sirve para hacer cremas y aceites. Es una flor muy buena para la piel. Y sirve también para atraer insectos beníficos y equilibra el huerto. Hay muchas cebolletas, lechuguitas, acelgas. La de la flor azul es borraja. Que también es una planta que atrae mucho a las abejas para polinizar. Y sirve también para la composta porque hace mucha biomasa y tiene mucho potasio en sus hojas. Entonces sirve para nutrir las otras plantas. Hay algo de apio. Aquí hay bersa. Dicen kale en inglés. Estamos esperando semillas porque también producimos semillas para estar lo más independiente posible. Y ahorita es primavera, es combio de cultivo. Estoy preparando el suelo para plantar cultivos de verano. Tomates, pepino, calabacita, chiles. Bueno, tener una hortaliza es algo padrísimo para evitar participar también como consumidor. Pues tenemos, como producto del consumidor, tenemos mucho poder de cambiar cosas. Si vamos al super y compramos verduras producidas con muchos pesticidas o en monocultivo, pues participamos en el daño de la tierra. De esta forma, pues estamos más bien mejorando el suelo para las futuras generaciones. Y pues no hay empaques, no hay transporte. Necesitas algo, ahí está. Tenemos muchas ventajas. Y pues es algo bueno para la salud también. Hemos ejercicio y lo disfrutamos. Pues nuevamente aquí contigo, Bernardo. Fue muy interesante lo que vimos. Estoy muy emocionado ver que una persona vive del campo. Es muy interesante, sobre todo produciendo alimentos orgánicos o alimentos de origen natural que le hacen muy bien a la población que consume estos productos. Veo aquí que has preparado una mesa con algunos de los productos que realizas. ¿Qué te parece si me explicas cada uno de ellos qué es lo que hacen? Y de tal manera de que sepamos qué es lo que produces y qué es lo que transformas para un público consumidor. ¿Te parece bien? Claro. Bueno, a ver, vamos a empezar. Miren, aquí les quiero mostrar un poquito lo que producimos. Una pequeña muestra de nuestros productos. Es muy poco, pero realmente creemos que la calidad es superior a lo que ustedes pueden encontrar en el supermercado. Este es un chorizo ya seco. Lo producimos con la carne de nuestros puercos y especias. Las especias y el vinagre sí lo compramos, pero es pura carne magra. Estos son blanquillos de nuestras gallinas. Este producto tiene mucha demanda por las personas que lo conocen. Es lo que le dicen de gallo-gallina o de patio. Está libre de antibióticos y de hormonas. Los huevos que venden normalmente están atestados de este tipo de productos y no es nada saludable. Entonces, bueno, eso es un poquito lo que ofrecemos. Esta es una muestra de las cosas que se producen en la región. Con este maíz se hacen unas tortillas de a de veras. Las personas que conocen estas tortillas de Nishtamal realmente saben de lo que estoy hablando. Vale la pena que los busquen los que no lo conocen. Bueno, estas son las tortillas de Nishtamal. Este es un aceite de romero. Hay aceite y hay crema. Está hecho a base de un aceite de coco que no producimos, lo compramos, pero usamos la planta que nosotros producimos. Tiene cualidades especiales para con la piel. Estimula la circulación sanguínea y aquello que tenga que ver con eso en tu piel, pues te ayuda muchísimo. Ese también es muy buscado. Hay tanto de romero como de caléndula, aunque no hay ahorita en muestra. Aquí hay un paté. Este es un producto nuevo para nosotros. No lo hemos comercializado todavía. Está en prueba. Es un producto del cerdo. Y obviamente no es un producto típico de la región. Este nos lo ganamos de la cultura de Anne, mi esposa, que viene de Francia. Y nosotros nos encanta mucho, nos gusta muchísimo. Y aquí hay una gran variedad de semillas de diferentes especies que ofrecemos para la siembra familiar. Esta es una conserva de tomate que nosotros hicimos el año pasado. Y en el tiempo que no tenemos tomate, podemos hacer uso de esta. Realmente pocas veces la comercializamos. Es más bien para nuestro consumo. Este es un mole del abuelo. Lo produce el abuelo. En este caso no tiene etiqueta, pero sí lo comercializamos. No producimos ninguno de sus materias primas. Solamente lo transformamos. Y realmente aquí sí sabemos qué contiene y cómo está hecho. Entonces la calidad también es superior. Este es un chutney. Nada típico de la región. Pero la manzana es de la sierra. Es una manzana libre de biocidas, orgánico. Y es interesante ahí para variarle a la oferta en la mesa. Esta es una leche quemada muy típica, envasada en vidrio, que hacemos con la leche de nuestras vacas. Esta es jalea de membrillo. Mermelada de calabaza. Descubrimos que la mermelada de calabaza que se da aquí en grandes cantidades, en la milpa de maíz, frijol y calabaza, es una delicia y tiene una gran demanda. Normalmente tiene etiqueta también. Ahorita no está preparado. Y esta es una calabaza, una mermelada de chabacano. Esto es lo que más elaboramos normalmente de la huertita que tenemos ahí. Y bueno, estas son las calabazas con las que se hace la mermelada. Puedes también hacer dulce de calabaza, etc. Los tomatitos, que también a veces vendemos en pequeñas cantidades en el mercado, ya con pronta su flor. Duraznos en almíbar. Aquí también hay casas en el pueblo que ofrecen esos productos. Y esto sí es completamente novedoso. Es el sirope del que hablamos hace un momento. Es una infusión muy concentrada. De una botella como esta se elaboran como tres litros. Y la idea es hacernos un poquito responsables por lo que tomamos. Es agua de pozo, azúcar morena y una hierba orgánica. En este caso es salvia. Cada planta tiene sus funciones, sus virtudes. Pero básicamente para nosotros se trata de tomar algo nuevo y libre de venenos. Esta es una mermelada de higo que conseguimos en una huerta que hay por aquí. De mucha cantidad de higo que batallan para comercializar. Y bueno, nosotros vamos y lo cosechamos. Esta es un poco una pequeña muestra. Hay otros productos, pero ahorita fue un poco lo que pudimos conseguir para mostrarles a ustedes. Al regresar veremos los diferentes productos agropecuarios que puede producir una familia. Beef Master, la raza sin límites geográficos, es tu mejor opción por tener la habilidad de adaptarse a todas las regiones del país, así como en América Latina. Beef Master, úsala y obtendrás resultados positivos que esperas en tu ganadería. El ganado para ganadores. Venta de rancho ganadero de oportunidad. 307 hectáreas a orilla de carretera, ubicado a 30 kilómetros al este de Sabinas, Hidalgo. Tiene dos pozos de agua en regla, con gasto suficiente para regar más de 160 hectáreas. Muchísima agua. Rancho de oportunidad. Llámenos para más información. Preferd, la marca número uno en Estados Unidos en equipos para ranchos, llega a México con nuestro producto más vendido, la Prensa S04. Esta prensa tiene todo para ayudar al ganadero a trabajar más seguro, más rápido y más fácil que nunca. Llámenos para más información. Adquiérela hoy mismo. Con una amplia gama de mezcladoras de alta calidad, Kuhn le ofrece eficiencia en la mezcla de sus raciones. Disponibles en diferentes capacidades, sistemas o montajes, Kuhn desarrolla a nivel mundial maquinaria para cuidar a su ganado. Mezcladoras Kuhn. De venta en IT Ranch. En la revista Ganadero, publicamos la información más actual del mundo ganadero. Entérate de los eventos más importantes. Lee los mejores artículos y conoce la opinión de los grandes de la ganadería. Recibela bimestralmente en la puerta de tu casa, rancho u oficina. ¡Suscríbete ya! La forma de hacer negocios está cambiando y el campo no puede quedarse atrás. Consultar precios, además de comprar y vender productos del campo desde tu smartphone, ya es una realidad. Descarga gratis la app SmartCom o ingresa desde tu computadora a SmartCom.com. Únete a la revolución del comercio inteligente para el agro. Venta de encinos al mayoreo. Contamos con diferentes especies como siempreverde, rojo tejano, de hasta, entre otros. De diferentes diámetros para todas las necesidades. Encinos de excelente calidad, ideales para fraccionamientos, grandes desarrollos, reforestaciones y más. Llámenos para más información. Bernardo, me decías hace ratito que hacían talleres. ¿Qué significa esto? Bueno, como parte principal de nuestro proyecto es un poco ofrecer esta búsqueda que tenemos aquí de autosuficiencia, de sostenibilidad. Aquí hay una habitación en donde las personas se pueden quedar. Hay algunas camas, también pueden acampar. De hecho, recibimos campamentos de colegios, de otros grupos como homeschoolers, que están interesados en este tipo de vida, en este tipo de aprendizajes, en sensibilizarse qué es lo que está pasando con nuestra comida, de dónde vienen las cosas. Entonces, bueno, aquí es como un pequeño lugar donde pueden ver cosas que ya muchas veces no se pueden ver. Esa es un poco la idea. Vi que había unos bloques ahí. ¿Qué significan estos bloques? ¿Qué pasó con ellos? Ah, claro. Son adobes pequeñitos, de 20 por 20. Hace alrededor de un mes vino una escuela, un colegio. De hecho, es un colegio donde yo estudié en Monterrey, el Instituto Mater. Y vinieron un montón de muchachos. Estuvieron tomando diferentes talleres de dos horas cada taller. Les enseñamos a hacer desde jabón. Una persona, unos amigos, los que producen estas cosas de elegido, ellos saben hacer diferentes cosas, medicinas, etcétera. Entonces, algunos tomaron un taller de medicinas, otros de quesos, de lácteos, otros de construcción. En este caso sería como bioconstrucción, cómo hacer un adobe, cómo colocarlo. Con la idea de acercarnos a esta manera de hacer cosas por ti mismo, sin tener que ir a la tienda y sin tener que degradar el ambiente. Cómo hacer una casa, un baño seco, sin tener que hacerle mal al ambiente. Simplemente con la tierra y con el agua puedes hacer cosas muy interesantes. Pues nosotros te agradecemos mucho el habernos recibido aquí en el Rancho El Chuzo. Quisiera preguntarte que si hay personas aquí en Coahuila, en Mogollón o en todo México que quieran contactarlos ustedes porque quieran venir a conocer este sistema de vida, ¿a dónde se pueden comunicar, Bernardo? Pues tenemos un correo, te lo puedo decir, es palchuzo, pdpato, a, l, c, h, u, z, o, arroba, gmail, punto com. Ese es nuestro correo, es la manera más sencilla para nosotros de comunicarnos. Hay una página de Facebook, tiene el nombre de nuestro proyecto, Rancho El Chuzo. Y bueno, hay un número telefónico, es un número celular al cual se pueden comunicar. Mucho más fácil si es por escrito, porque luego a veces me agarran ordeñando, qué sé yo. Es 842-108-5569. Muy bien. Pues muchas gracias, fue un programa muy interesante. Te damos las gracias por habernos recibido. Al contrario, ingeniero. Muy bien. Por eso es todo, nos vemos la próxima semana, a esta misma hora y en este mismo canal. No se les olvide ingresar a la página www.panoramaagropecuario.com Si quieren ver de nuevo este episodio, los episodios que ahí van a comunicar. Hasta luego. Muchas gracias, Bernardo, por habernos recibido. Hombre, al contrario. Muchas gracias, ingeniero. Agrodelta, agroquímicos en armonía con el medio ambiente, presentó. Con Cebu, se produce carne y leche en el trópico. Presentó. Multimil90, ganado que responde. Presentó. Multimil90, ganado que responde. CC por Antarctica Films Argentina